Pues nada, señores, el pues nada es obligatorio ya. La guadaña, Canal 10 Televisión, ese silencio así para entrar en una cosa importante hoy, con un invitado importante, por lo menos eso nos parece, aquí en este programa de ustedes, La Guadaña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que lo pasen bien, que lo pasen mal, que lo pasen como quieran. Aquí en Canal 10, en La Guadaña, vamos a entrar en un espacio, en este caso reservado a la política, dirán, ¿otra vez un político? Uy, ¿qué vamos a hacer? Son los que mandan, son los que mueven las cosas, ojalá pudiera yo traer aquí a cualquiera, pero bueno, ya lo intentaremos en este subprograma. Valentín Correa, Nueva Canaria, impresionante. Un chico de Santa Úrsula que hace política municipal y acaba de celebrar la implantación territorial de Nueva Canaria después de ese manolioso congreso constituyente, ¿el sexto o el cuarto? El cuarto. Sí, el quinto. El quinto. Nueva Canaria es un partido que todo el mundo sitúa en la Isla Redonda, en la Isla Mira, en Gran Canaria, pero sin embargo está buscando en Tenerife su espacio, incluso ha metido mucha gente en Tenerife en la ejecutiva, hasta el punto que tú eres secretario de implantación territorial de Nueva Canaria en Gran Canaria. De toda Canaria. En toda Canaria. Sí. ¿Y cómo llegaste tú a Nueva Canaria, amigo? Bueno, primero que nada... Porque estuviste... Bueno... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perfecto. Gracias por la invitación. ¿Ese es el ritual? Exacto, sí, sí. Por eso hay que cumplirlo. Exacto, exacto. Por si acaso, ¿no? No se entra por la creencia que es un compadre de tu vida. Agradecerles la invitación a este espacio y a estar... ¿No tienes miedo cuando coges la guadaña que caiga una cabeza? No, porque yo soy de campo, entonces siempre nos hemos manejado bastante bien con todas esas herramientas, así que no... Nos vamos a contar de alguna de tus aficiones. ¿La agricultura? Exacto. Sí, 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 sí. No es una de las aficiones, es una de las dedicaciones. Sí. Además, es mi primera dedicación en el mundo agrícola. Además, soy ingeniero agrícola, después por deformación profesional y bueno, pues... O sea, que si tú y yo vamos a comer un día y yo pido un vaso de vino, me dices si está bueno o no. No, eso al final, como decía alguno por ahí, el vino bueno es el que te gusta. Y ya está. Tampoco hay que estar con mucho misticismo alrededor de eso. ¿Y qué vino les gusta a ustedes en Nueva Canaria? ¿El Tenerife? ¿El vino vacío o...? Nos gusta el vino de Tenerife, mira, el de la comarca de Tacoronte, maravilloso, el del Valle de Huimar, maravilloso, Abona, la isla hipodendautizora. Huimar acaba de hacer un fichaje bueno. Sí, sí. No, estamos trabajando mucho en toda la isla. Carlos Yalena, ex asesor, ex persona de confianza del Calde Socialista. Efectivamente, sí, sí. ¿Qué le pasó? ¿Estaba enfadado? Pues es la que no lo sé, tampoco. Una persona que tiene... ¿Qué va a ser, el candidato o va a preparar el comité? No, lo decidirá el comité de Huimar. Es una incorporación porque además se nos ha incorporado gente que entiende que dentro de este espacio que nosotros definimos como canarista, este espacio amplio donde mucha gente entiende que la defensa de los intereses de Canarias y de sus territorios, desde el municipalismo, el barrio a barrio, puerta a puerta, a cualquier ámbito de la política, pues defender Canarias... Y además progresista, ¿no? Sí, sí, porque entendemos que además desde ahí tenemos que hacer una defensa como así lo hemos demostrado. Es que cada vez que me acuerdo de Nueva Canarias me recuerda mucho a ICANN, Izquierda Unida, el Movimiento Nacionista Canario Antiguo de ICANN, o Vladimir, o Vladimir... Hay gente que venía de ese movimiento dentro de Nueva Canarias cuando se funda y muchos compañeros y compañeras venían de movimientos como el de ICANN. Al final entendemos que los espacios deben ser amplios, diversos y sobre todo quienes coincidimos en la defensa, como decía, de los intereses de Canarias, hay en de los mares cuando lo hacemos en Madrid, pero también cuando lo hacemos aquí. Es decir, competimos en espacios políticos con partidos de ámbito estatal, llámese Partido Socialista o Partido Popular, que son de obediencia, les guste o no, son de obediencia estatal. O sea, su centro político está en Madrid y los partidos del Estado obedecen al Estado. Nosotros entendemos que no hay que pasar por allí, sino que hay que ir allí a defender lo de aquí. Bueno, eso está bien que digas eso porque hubo una cuestión que casi provoca un pequeño conflicto entre Nueva Canarias y el Sol, que fue el Sáhara. Ustedes tienen una figura emblemática y un aposicionamiento del Sáhara con Carmelo Ramírez, que es histórico. Consejero del Cabildo. Consejero del Cabildo de Ramírez. Bueno, fue secretario de cooperación internacional del partido y tal. Y eso provocó una pequeña fisura ante la posición de Pedro Sánchez cuando decide cambiar el sentido con respecto al Sáhara, la antigua colonia española y muy vinculada hasta los años 70, hasta la independencia con Canarias, ¿no? Nosotros... Además, aquí se vio como un trauma eso. Oye, claro, pero es que además nosotros... No, los Sáhara son españoles con DNI española, además. Sí, sí, además entendemos que es una... Lo hemos calificado como traición al posicionamiento histórico de España ante el... Pero la Sáhara no lleva al río. No, a ver, aquí lo que hay que hacer es claro, conciso y no cambiar de rumbo dando volantazos. Nosotros hemos sido siempre bastante precisos y bastante claros en el tema del Sáhara. Ya has comentado figuras históricas de Nueva Canarias como Carmelo Ramírez, que no son sospechosos de nada en este sentido. Y además entendemos que esto coloca al Estado español y además a Canarias por una cuestión geográfica en una posición muy comprometida dentro de ahora mismo de esa situación revuelta. O sea, no solo ponerse de una forma unilateral como ha hecho el presidente Sánchez del lado de Marruecos, con un socio que el primer requisito para ser un buen socio no lo cumple, que es ser fiable. O sea, que ya ahí ponemos nosotros una cruz, pero además compromete mucho la territorialidad de Canarias y la propia seguridad geopolítica de Canarias dentro del contexto del norte de África y de las pretensiones expansionistas de Marruecos. O sea, que nadie se olvide que en instituciones marroquíes hay mapas de Marruecos donde tienen anexionadas Ceuta y Melilla y mirando para Canarias con el rabío del ojo. Eso no se le puede escapar a nadie. Entonces, esto compromete mucho toda esa situación. Entendemos que eso no va a suceder nunca porque pertenecemos a un contexto mucho más amplio que es el de la propia Unión Europea, pero es absolutamente innecesario y fuera de lugar. Además, cuando se está debatiendo la delimitación terrestre-marítima entre el Estado español, por ende Canarias, que estamos en una situación tensa donde Marruecos incluso ha legislado de forma unilateral, recuerdo hace dos años, de forma unilateral legisla en su Parlamento para, digamos que, tensar más la situación y entendemos que Marruecos no cumple. El gobierno de Marruecos, nosotros siempre hacemos la distinción de que los gobiernos a veces no representan a sus ciudadanos y en el caso de Marruecos no queremos mezclar a la ciudadanía de Marruecos, que nada tiene que ver con esto, con su gobierno, que sí que es un gobierno que no cumple ese primer requisito para el buen entendimiento entre socios, que es la confiabilidad. Y volando del Sahara a Tegerife, ¿no crees que el proyecto de Nueva Canarias puede despertar cierta resistencia o mirarlos así por el tema, por ejemplo, con los partidos del PSOE, el Partido Popular, la gente que está aquí ahora en los municipios, ¿no? De Coalición Canarias, por ejemplo. No, nosotros venimos a ocupar un espacio propio y venimos a... Ah, por cierto, hablaremos de Coalición Canarias. Nosotros venimos a ocupar un espacio propio, además, en Tenerife y allá donde... No, vamos a ver, Tenerife. Sí, sí, además, mi responsabilidad... Bueno, que tú estés volando por toda Canarias, Tenerife... Dentro de una de mis obligaciones es la coordinación insular en Tenerife y la implantación en la isla de los distintos comités y proyectos y... Con sede central en la laguna. Sí, bueno, hemos puesto ahí una seda más estupenda. No te queda bien, a poquito de tu casa, ¿no? Bueno, y además... Tomas el café, vas caminando y vas a la seda. Se quita allí de muchas cosas, estamos muy bien ubicados. Completo, ¿eh? No, y además, porque estratégicamente... Y de paso, la casa de Santiago Pérez está muy lejos de la seda, ¿no? Pues es que no lo sé. Pero bueno, no sé. ¿Santío Pérez dónde está? ¿Nueva Canarias o está en... No, Santiago Pérez está en su Partido Socialista. Pero estuvo en Nueva Canarias, ¿no? Bueno, hubo una... Lo invitaron al Congreso, ¿no? Hubo una confluencia... Pues es que no lo sé. Pero hubo una confluencia en su momento por Tenerife, Nueva Canarias, y bueno, Santiago Pérez estuvo allí, ¿sí? Representando por Tenerife, Nueva Canarias en el gobierno municipal. Usted decía que está cerquita de la laguna, que va aquí. Sí, 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 no, y además nosotros allí... Hacen actividades, es una cosa multifuncional. Sí, porque además lo importante de las sedes no es el espacio físico, sino el contenido. Entonces, ahí hemos hablado ya del REF, hemos hablado del canarismo, hemos hablado del PRUG, del TEI, hemos hablado de las carreteras, hemos hablado de muchas cosas. Esos son espacios de debate y sobre todo de construcción. ¿Y el Instituto Canario de Hemosonación y Minoterapia también han hablado? ¿Del? ¿El Instituto Canario de Hemosonación, que quieren privatizar, también han hablado? ¿Los tienen todos los martes ahí en el Parlamento? Sí, también, también. A ver, también entendemos que nosotros no debemos de rehuir de ningún tema ni de ningún debate. Tenemos capacidad, contenido y gente para desarrollar los contenidos. Entonces, hablabas de la implantación del Tenerife y del recelo que nosotros no venimos a competir con nadie. ¿Cómo que no? Si en Arona levantaron ustedes, han levantado ustedes un buen temporal. No, en Arona hemos atendido, primero, hemos atendido... ¿Va a Román Arona? Sí, 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 hemos atendido... Con mena. Y se desatan todos los rumores. No, a ver, hemos atendido... A ver, lo importante es jugar con claridad y, sobre todo, hacer las cosas con sentido común. Nosotros, en Arona, atendemos el llamamiento de un regidor local, en este caso del alcalde... Vale, Steve, ya somos mayores ya. No, no, pero a ver, sencillito, cortito y al pie. ¿Tú crees que eso no provocó lo que provocó? Bueno, pero... A ver, va a Román ahí, que nunca ha ido a Arona, y va justo cuando hay un conflicto... Pero es porque el regidor local no, pero porque nos solicita, además... Porque hay un momento clave... ¿Pero el regidor local dispara misil Persi U-3 y usted lo recoge? No, pero no le voy a preguntar a nadie por qué, con qué sentido dispara. Nosotros, además, esto se da en un contexto donde... Es para no ponerte fácil la entrevista. No, no, pero no pasa nada. No, no hay así para nada. Nosotros, lo importante es tener siempre respuestas para todo y, además, con coherencia. Nosotros, eso, además, confluye en un momento muy importante, que es en el momento en el que estamos debatiendo el puerto de Fonsalía y nadie pone sobre la mesa la alternativa del puerto de los cristianos. El alcalde de Arona dice, oye, aquí hay una alternativa, que es el soterramiento de la avenida de Chayofita para colocar la solución al tráfico terrestre. Porque no olvidemos que el puerto de Fonsalía se plantea como una alternativa a un problema que es tráfico terrestre. Y había ya, ya se había sondeado la posibilidad en su momento y se había dejado apartado. Y, oye, el alcalde de Arona lo propone. Oye, esto hay que prospectarlo porque puede ser una solución, desde el punto de vista medioambiental, sin duda, mucho más sostenible o infinitamente más sostenible que el puerto de Fonsalía, al cual nosotros nos negamos rotundamente porque entendemos y así lo colocamos. De hecho, en ese momento se encuentra en elaboración el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado y colocamos en los presupuestos generales del Estado el soterramiento de la avenida de Chayofita como nueva Canaria. ¿Por qué? Y lo acepta Madrid. Y Madrid lo acepta como una alternativa a Fonsalía. Y además, el texto sí lo pone como una alternativa al problema del puerto de los cristianos y al tráfico terrestre, que es el soterramiento de la avenida. Colocamos ahí 5 millones. ¿Y eso se lo mandaron a Pedro Martín? No, no, no se lo tenemos que mandar a nadie. Se lo mandamos a Pedro Sánchez, al otro Pedro, que es su jefe. Entonces, se lo mandamos a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dijo que sí, que muy bien. Y el Ministerio de Movilidad y Transporte dijo que sí. Y está ahí, colocado. Con lo cual, donde manda el capitán, pero bueno. Donde manda el capitán, mandamos en Tacoronte. También, sí, sí. ¿Y eso? En Tacoronte, tenemos un alcalde ahí, sí. ¿El único alcalde de Nueva Canarias? Sí, la pica en Flandes, ¿no? Empieza allí, ¿no? El juego del trono empieza allí, ¿no? Sí, tenemos representación. ¿Cuartel de invierno ahí, entonces? Tenemos municipios donde hay representación, en la oposición. Tenemos concejales en el SAUSAL, tenemos en el TANQ, tenemos en más municipios. Incluso en Tegueste co-gobernamos allí con un concejal, con la alcaldesa del Partido Socialista y nosotros. Ahora Tegueste, Nueva Canarias. Y un poco es el modelo. El modelo, además, no solo de implantación, sino de entender esa confluencia en el canarismo, donde confluyen muchas corrientes locales, municipales, de amplio espectro. Parece un comodín para gobernar con cualquiera, ¿no? No, es que... Parece, digo parece, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que cada vez la gente más demanda ir a un mayor alto grado de detalle a la hora de hacer política. Es decir, al final, todo esto que hemos visto durante el tiempo, los pactos en cascada, estas órdenes que vienen desde arriba, que incluso terminan llegando de... ¿De Bruselas? No, de Bruselas, no. De Madrid empiezan a llegar desde Génova o desde Ferraz, aquí a dar órdenes de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer, con quién hay que pactar. La gente al final se cansa porque eso no representa a su realidad, a la que viven en vivo y en directo, que son sus municipios, sus territorios. Y Nueva Canarias ha entendido eso. No se puede escalar de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Construimos esto de abajo para arriba, desde el municipalismo, desde las realidades locales, desde estos pequeños comités que representan a personas. No nos olvidemos que cuando hablamos con un grupo organizado, en un municipio, en un territorio, esa gente representa a personas. Y nosotros recogemos esa representatividad porque al final defendemos lo mismo, los intereses de Canarias, los intereses de Tenerife, los servicios públicos, que sus asuntos del día a día funcionen. Es minimalista. Nosotros hacemos política de orfebrería. Nosotros estamos tallando todos los días, dándole forma a la política, porque creemos que es la mejor forma de recoger las realidades y poder incorporarlas a un proyecto como el nuestro. Por eso digo que ocupamos un espacio singular. Nosotros no venimos a competir con nadie. Venimos a hacer las cosas de otra manera. Porque además entendemos que así vamos a defender lo que pensamos que debe ser un proyecto, y en este caso, por ejemplo, para Tenerife. Donde está todo por hacer. Aquí está todo por hacer. Carreteras, sostenibilidad, depuración de agua, protección del territorio. O sea, es que no podemos estar hablando de que aquí cada uno siga haciendo la película, por supuesto. Sí, eso sorprende, por ejemplo, que te estás posicionando públicamente como Valentín Correa de Nueva Canaria, sacando temas concretos, el TEI de lo que consideras. Bueno, tenemos opinión de todo. Antes no hacías eso. Tenemos opinión absolutamente de todo. ¿Y eso que es una instrucción nueva o qué? No, es un proyecto de construcción de proyectos. Y ya vemos determinadas personas que salimos a la palestra... Pero mira, escucha, yo te puedo decir que a lo mejor decides órdenes de Gran Canaria. Nunca. Pero no las recibimos no porque... A ver, no sé... Te pregunto yo. No, no, a ver. Es que nunca recibimos órdenes porque nosotros no funcionamos bajo órdenes, sino bajo consenso y bajo trabajo coordinado. A ver, Román, por ejemplo, sabe absoluta y perfectamente todo lo que hacemos porque lo coordinamos, porque lo trabajamos en conjunto, porque nos reunimos a hablar, a debatir los temas, a opinar, a ver qué posicionamiento tenemos acerca de los temas. Que, hombre, dentro de nuestro proyecto político sabemos por dónde vamos caminando y después... O sea, aquí no hay órdenes, aquí hay trabajo y hay coordinación. Y es que es la única forma de que esto salga. Yo las órdenes ni las doy ni las recibo. Aquí se trabaja coordinada y consensuadamente. Para hablar del PRUG... Ya, yo estaba dibujando un paisaje precioso. No, es lo que estamos haciendo. Yo, aquí no pintamos nada de colores. O sea, es trabajar y trabajar y trabajar. Ya lo sé, pero ¿qué vamos? Para nosotros sacar un... Para nosotros hablar del PRUG, nosotros convocamos una ejecutiva y nos reunimos allí. Y además, creo que en la nota de prensa sí lo poníamos. Nosotros nos reunimos, hablamos, consensuamos, reunimos a la gente que tiene opinión acerca de los temas y después emitimos opinión, ya como organización. No es tan difícil. El problema es que otros no lo hagan, no quiere decir, eso no va en defecto nuestro, va en defecto de los demás. O sea, es que al final no es una virtud nuestra. ¿Y con respecto al Cabildo, por ejemplo? Que fuiste candidato al Cabildo en la legislatura pasada. Bueno, ahí vamos a construir un proyecto, además, solidario, donde vamos a integrar dentro de esas candidaturas. Ya veremos quiénes están al frente. Yo creo que no estamos en el momento de decidir eso. Si no... No, hoy no tenemos que arrancar ningún fichaje. No, no, porque... Y tanto de Calo y Arena, ¿no? No, no, a ver, nosotros estamos... Además, yo creo que por respeto a todas esas organizaciones... Pero estás presentando ese maravilloso proyecto de la gente. Sí, sin duda. ¿Estás haciendo ofertas o qué? No, estamos trabajando y identificando realidades que se nos han acercado. ¿Trabajando un elundio que te permite ser cómodo y eludir la respuesta? No, es que al final, en este modelo que nosotros, desde el que yo te hablo, nosotros tenemos que identificar realidades locales, comarcales, y que tengan, digamos, que representen a personas, pero sobre todo, o sea, esto no es oferta-demanda, esto no es mercado amigo, como decía... Pero si este modelo de Canarias va a representar, va a estar representando una lanza en medio de un consenso que había político aquí, que puede tener sus consecuencias, si Nueva Canarias se implanta, hace una apuesta fuerte, intenta... ¿Va a romper cosas en un municipio, digo yo, no sé? No, vamos a... Aunque tú digas que es trabajando. Vamos a ser propositivos. Hombre, lo que queremos es tener representación y después, de lo que estoy convencido, es de llevar... ¿Recuerda el proceso de Tacoronte cómo fue? Un proceso más traumático. Pero no fue un asunto... Que acabó con el Zodio suicidado y destruido. Pero no fue una cuestión... O sea, en el caso de Tacoronte no fue un asunto de Nueva Canarias. No, no. Nueva Canarias cumplió siempre lo que dijo. Quien no pudo cumplir fue la otra parte, por desgracia para ellos. No nos alegramos. Estoy diciendo... No nos alegramos de que esos enfrentamientos se den. Nosotros cumplimos lo que decimos. Cuando la otra parte no puede cumplir, pues oye, tampoco nos alegramos del malajeno o de que las situaciones se den así. Yo sé, ¿están preparados para presentar candidatos en los 31 municipios que ha habido hoy gobierno? Vamos bien. ¿Da tiempo? Vamos bien. Si creo que llegamos con las expectativas, vamos a tener representación en muchos municipios de la isla. Que no todos. Bueno, no te sé decir ahora. Yo creo que tampoco quiero yo aquí tirarme rollo ni nada. Pero en Santa Cruz Laguna Arona seguro. Sí, ¿no? Los tres grandes, sí. Tenemos ya cosas bien trabajadas en sitios. ¿Tú crees que podemos decir menos candidatos no a Canarias? No, no, no. Por favor. No, claro, no. Evidentemente. No, no, no. Se ha dicho. Se ha dicho. No, rumorología hay de todo tipo. De todo tipo, ¿no? Rumorología hay de todo tipo. Pero yo creo que hay que ser respetuoso también con la gente que está en los sitios. Nosotros ahí... ¿Y tú vas a ser candidato también? Yo estaré donde la gente quiera que esté. Pero consensuado. Sí, sí, sí. Coordinado, consensuado y con trabajo. Y trabajado. Ahora hay que trabajar. Este proyecto no crece si no es con trabajo, Feli. Soy escéptico. Soy escéptico, Valentín. No, y... Los partidos políticos son... Y haces bien... Yo te pregunto, ¿no? Haces bien en ser escéptico. Pero si es así como dices, genial, vamos. Hombre, nosotros tenemos que tener una hoja de ruta. Es un rollo asambleario ahí, ¿no? Nosotros tenemos que tener una hoja de ruta. Eso está claro. Y tenemos que tener objetivos. O sea, una idea sin un plan es una ilusión. Nosotros tenemos las ideas, pero tenemos el plan. Y la ilusión. Y la ilusión también. Pero no nos vamos a quedar en eso solo. Creo que seremos capaces de decidir las mayorías... ¿Y tú crees que hoy...? Creo que vamos a ser capaces, y lo digo hoy... 30 de julio. Vamos a ser capaces... 30 de junio hoy, ¿no? Vamos a ser capaces de decidir... ¿Puede haber sorpresas de aquí a final de año con Nueva Canaria en Tenerife? Seguro. ¿Seguro, verdad? Seguro. ¿Alguna que otra? Probablemente, sí. ¿Ah, sí? ¿Se anunciará? Bueno, más que sorpresas, yo creo que van a ser realidades. Bueno, llámalo como tú quieras, pero va a ser una sorpresa. Pero va a ser gente que son capaces de construir proyectos... Es como la piñata de Barrio Sésamo, ¿no? Sí, nosotros tampoco. Puede dar un golpe y sale alguien. No venimos aquí a montar un show, venimos a... A mí me encantan Barrio Sésamo. A mí también. Yo subí, me crié, yo salía del colegio... Y además, ¿no hay mejor grupo de trabajo que enseñarte la canción del uno? A espinete, a Don Pimponga, en un subido en el tren. La canción del uno, te la enseñas en el grupo y ya está, y te la aprendes y te la sabes, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos ilusionados y además yo creo que estamos trabajando bien, con ganas y además... Y sobre todo porque entendemos que la isla de Tenerife, si nos centramos en el trabajo que estamos haciendo en esta isla, yo creo que la isla de Tenerife necesita un proyecto como el nuestro. Al final, aquí deciden la gente, pero que tengan opciones donde elegir y donde nosotros seamos propositivos, eso está bien. La diversidad es cariñosa. No, enriquece el clima democrático y al final, arrieros somos, en el camino nos encontraremos con unos u otros, pero lo importante es ser propositivos. Y participar. Y tener contenido, es muy importante. Y participar, como dice el Mago. Claro. Don Valentín, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que no haya resistido usted, estoicamente, este asalto. Ah, yo creo que ha sido... Asalto... Siempre... He intentado sacarte algo, pero no ha sido posible. Siempre hay un feedback... Está bien entrenado, ¿no? Siempre hay un feedback... Está bien entrenado, te he intentado sacarte algo, pero no ha sido posible, alguna exclusiva. No, yo creo que... Es que tampoco hay excesiva... Aquí no hay tanto misticismo, o sea, detrás de todo esto no hay tanto misticismo. A veces la gente en la política quiere hacer parecer que es como todo muy elevado. Yo creo que esto es todo mucho más normal, ¿no? Bueno, bajando del cielo de Nueva Canarias aquí a la tierra con Canal 10, nos despedimos. La guadaña hasta... Si dicen bien los jefes, hasta septiembre, ¿no? Porque creo que se acaba esto en agosto. Julio y agosto. Nueva Canarias empezó a rearmarse y a lanzar los misiles en septiembre. Y nosotros igual. Nada, señores. Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Hasta el próximo... Que digan los jefes. Adiós. 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 Adiós.